Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras, amor sin barreras. No mires atrás, vive con la emoción de volver a sentir, a vivir la paz. Siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan en luz la bondad. Y el amor renacerá. Y el día que encontremos este sueño cambiará. Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña, sueña que no existen fronteras, amor sin barreras. No mires atrás, no mires atrás, no, no, no. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña, sueña, sueña con un mundo distinto. Sueña, 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 sueña. Donde todos los días el sol brillará. El sol brillará. Donde las almas se unan en luz la bondad. Se unan en luz la bondad. Y el amor renacerá. Sueña, 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 sueña. Gracias por ver el video.